Buenos días, damos comienzo acá a la segunda parte de la primera clase de géneros de bacterias que no toman la clonación de grama. Describiremos aquí en mayor detalle a las bacterias del género treponema y haremos una breve referencia hacia el final a las bacterias del género leptospira. Hasta el momento habíamos descrito microorganismos, bacterias, con morfología de cocos o de vacilos, pero aquí les presento otra morfología nueva que es la morfología espiralada. Dentro de estos espirilos encontramos tres géneros que tienen importancia médica, que son treponema, borrelia y leptospira. En Argentina tienen importancia médica treponema, básicamente palidum, subespecie palidum, porque es el agente causal de la sífilis, y leptospira interrogans, que es el agente causal de una enfermedad denominada leptospirosis. Otras especies y géneros que tienen importancia médica son las otras subespecies de treponema palidum, como las subespecies endémicas como pertenue, treponema carateum, o las borrelias, que causan distintas enfermedades. Pero no vamos a hacer hincapié en estas otras especies porque ninguna de estas, en principio, causan enfermedad en la República Argentina. No obstante ello, las características generales morfológicas son comunes a lo que vamos a describir ahora para treponema y para leptospira. Treponema palidum es una bacteria sumamente delgada. El diámetro de su sección es de nada más que 0,1 a 0,2 micrones. Si sumamos a esto que la pared de peptidoglicano también es bastante fina, estas bacterias no toman la tensión de grama, es decir, no pueden ser vistas por microscopio óptica por tensión de grama. Para poder ser observadas al microscopio deben utilizarse otras metodologías de tensión. Una posibilidad es la impregnación argéntrica, mediante la cual ustedes depositan material inerte sobre la superficie de la bacteria. Y de esta forma aumentan su espesor para poder verla entonces así al microscopio. Otra manera de poder verla es tratarla con un anticuerpo dirigido contra antígenos específicos de treponema, marcados con fluorescidina. De esta manera, por microscopía de fluorescencia pueden ser observados. Otra manera de observar a los treponemas es por microscopía de contraste de fase. Pero en realidad, esto que ustedes ven acá, lo están viendo aquí, es una suerte de truco, porque esto es una fotografía tomada con alta velocidad. Si los treponemas están vivos, están en constante movimiento, y este es sumamente rápido, cuando esto ocurre, ustedes prácticamente no ven a los treponemas, sino que lo que ven es mucho movimiento browniano en el preparado, y no pueden realmente ver al treponema. Solamente lo verán si los treponemas están muertos. Pero si no, fíjense como hay algunos que están completamente arqueados, y otros rectos porque están en permanente movimiento. En cuanto al metabolismo de estas bacterias, digamos que son aerobias estrictas, es decir, necesitan oxígeno para su crecimiento. Se replican muy lentamente. El tiempo medio de degeneración está entre los 30 y 33 horas, lo cual puede explicar un poco el largo periodo de incubación que tiene la enfermedad desde el momento en que la bacteria ingresa al huésped, hasta que se declara el signo primario, que es el chancro de inoculación. Estas bacterias no pueden cultivarse in vitro, es decir, por mucho que ustedes siembren cualquier medio sofisticado de laboratorio, nunca van a lograr que la bacteria se replique in vitro. De esta manera, para poder ustedes conseguir tener grandes cantidades de treponema, para, por ejemplo, extracción de proteínas, para producción de antígenos, etc., necesariamente tienen que propagarla en conejo, y esto se hace por inoculación en testículo. Esta es la manera en que se pueden obtener cantidades apreciables de treponema. La gran movilidad de los treponemas se debe a la presencia de flagelos. A diferencia de los flagelos de otros microorganismos, de los vacilos, gran negativos, etc., en donde los flagelos están adosados a las envolturas y están orientados hacia el exterior, aquí los flagelos están firmemente anclados a ambos extremos de la bacteria y las recorren a lo largo de toda su longitud. Estos flagelos, que son tres, están firmemente adosados al soma bacteriano. La contracción y la elongación de estos flagelos son los que le dan a la bacteria un movimiento a través del cual se arquean hacia un lado y al otro, dándoles movilidad, a la vez que le permiten un movimiento de traslación por rotación sobre su eje mayor, en forma de tirabuzón. Las bacterias del género treponema tienen envolturas particulares que no son compartidas por otros géneros bacterianos. En este esquema, que está aquí abajo a la derecha, vemos, así avanzamos desde el citoplasma hacia afuera, que primero tenemos una membrana citoplásmica, como tiene cualquier bacteria. Esta membrana citoplásmica es rica en proteínas, y esas proteínas, como en todas las bacterias, juegan un rol fundamental en los ciclos bioenergéticos y biosintéticos de la bacteria. Por fuera tenemos un periplasto mucopeptídico. Es una suerte de gel glucoproteico, que tiene mucho contenido acuoso, en donde está nadando, por así decir, la pared celular de peptidoblicano, que es muy fina. Por encima de este periplasto mucopeptídico, tenemos una membrana lipoproteica, que es una bicapa lipídica asimétrica, con fosfolípidos hacia su interior, y con algunos fosfolípidos y mucha cantidad de una suerte de lipopolisacárido, pero que no tiene actividad tóxica. Por fuera tenemos una capa anfolítica externa. Esta capa anfolítica externa está básicamente compuesta por lípidos del huésped. La gran mayoría de estos lípidos son capturados a través del daño de tejido que se está produciendo por acción del microorganismo, su presencia y la misma respuesta inflamatoria que el huésped genera contra sí mismo. En cuanto al contenido proteico de Treponema pallidum, veamos lo siguiente. Muchas de las proteínas que forman el aparato biosintético o el aparato bioenergético de la bacteria están constituyendo parte de esta membrana citoplánica. Esto ocurre en todas las bacterias. Esto es así. En lo que es la membrana lipoproteica, esta que está más hacia el exterior, ahí tenemos otras proteínas. Algunas de ellas son antigénicas y el huésped no las reconoce como propias, obviamente, y monta una respuesta inmune. Algunas de estas proteínas no son propias de Treponema pallidum subespecie pallidum, por lo tanto, así como se encuentran en Treponema pallidum, también se encuentran en otros Treponemas que pueden formar parte, o sea, Treponemas que no son pallidum, como Treponema dentícola, por ejemplo, que pueden ser parte de la microbiota normal del hombre. Otras proteínas que están en mucha menor cantidad, como la TP0751 o la TP17, cumplen una funcionalidad. Funcionan como adecinas. En este caso, la TP0751 o pallidicina, se sabe, por ejemplo, que brinda adherencia a la laminina. La TP0155 y la TP0483 proporcionan adherencia a filonectina. Lo que pasa es que estas proteínas, primero, están en muy poca cantidad y, por otro lado, otro problema que hay para las defensas del huésped es que estas proteínas sufren el fenómeno de variación antigénica. De esta manera, sufrir el fenómeno de variación antigénica, cuando el huésped puede montar una respuesta contra este microorganismo, estas proteínas cambian su estructura antigénica y ya se vuelven irreconocibles para el huésped. De esta manera, esto un poco explica por qué, aún, a pesar de todo el conocimiento que se tiene, no ha podido desarrollarse una vacuna contra este microorganismo. En cuanto a la funcionalidad, digamos que estas proteínas que funcionan como adhesinas reconocen la laminina, por ejemplo, como la TP0751 u otras proteínas que reconocen la fibronectina. La ubicación de estas proteínas generalmente se da en los extremos distales de la bacteria. No es que están a lo largo de toda la bacteria, sino que aparecen en los extremos distales. Si sumamos ahora todas las características que hemos descrito de treponema, y especialmente de treponema pálidum, y tratamos de entender por qué esta bacteria causa enfermedad al hombre, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Por un lado, es una bacteria que tiene una muy alta motilidad, lo que permite, no sólo la invasión de tejidos contiguos, sino además escapar del tejido enfermo y pasar a la circulación. De hecho, la enfermedad que esta bacteria causa, la sífilis, es una enfermedad que es de principio sistémica, es decir, muy pronto, en los principios de la enfermedad, esta bacteria circula por todo el organismo. Esta bacteria tiene una molécula que es muy semejante al hipopolisacario de los gram negativos, pero sin embargo, no tiene actividad endotóxica, es decir, no puede, esta molécula no participa en la patogénesis de la enfermedad. También sabemos que esta bacteria es incapaz de producir exotoxinas, no tiene exotoxinas directamente, ni otros exoproductos relevantes que puedan causar daño. El único exoproducto descripto que pudiera estar asociado a la virulencia es la hialuronidasa, pero todavía no hay pruebas concluyentes de que este sea un factor realmente relevante para el daño de tejido. Sí existen factores que son propios del soma bacteriano que juegan rol de adecinas y que son muy relevantes. Algunas proteínas, como la ATP-0155 o la ATP-0483, participan de la unión a fibronectina. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estas adecinas que se encuentran en los extremos apicales de la bacteria se unen a la fibronectina y en el interior de los vasos, se produce por parte de las células que tapizan los vasos la expresión de una molécula de superficie que es ICAM-1. ICAM-1 es el ligando para un receptor que es el CD-43 que se encuentra en los monocitos. Lo que se produce entonces es el marginamiento de estos monocitos que se adhieren a las paredes de los vasos y van reduciendo así su luz hasta un punto tal en que esta reducción de la luz hace que la circulación se vea prácticamente impedida. Esto lo que produce es un fenómeno de isquemia localizada y esto hace que, esto sumado a la extravasación de otros productos que se encuentran en el plasma, más la secreción de citoquinas proinflamatorias por parte de las células que tapizan la luz vascular, se está produciendo un fenómeno que se denomina la endoarteritis obliterativa, que prácticamente se encuentra y explica todas las lesiones histopatológicas que podemos ver en la sífilis. De esta manera entonces, por lo que estamos viendo, mucho de lo que constituye la enfermedad y mucho de lo que causa el microorganismo no es en sí el daño en sí mismo, sino es la evasión de los mecanismos de la inmunidad tanto innata como adaptativa, básicamente por un enmascaramiento que la bacteria hace con fosfolípidos del huésped y con proteínas también del huésped. Durante la enfermedad, durante la infección, durante la sífilis, el huésped reacciona contra proteínas del huésped y genera anticuerpos contra proteínas de la superficie, pero como os dije antes, algunas de estas proteínas, algunas se encuentran en muy poca cantidad, otras se encuentran inalcanzables porque están en la profundidad por debajo de la capa anfolítica y encima otras proteínas son capaces de realizar el fenómeno de variación antigénica, con lo cual la respuesta inmune es incapaz de eliminar al microorganismo. De esta manera entonces, lo que uno puede ver es que mucho del daño que se está produciendo en el huésped no es efecto directo de la bacteria, sino es un efecto indirecto y quien está promoviendo el daño básicamente es el huésped a sí mismo. Veamos ahora qué ocurre cuando la bacteria ingresa al huésped sano. Primero entonces debe haber un contacto íntimo, un contacto sexual que permita que la bacteria pase desde el individuo enfermo, que tiene lesiones que contienen a la bacteria, al individuo sano. Durante el acto sexual es muy común que los epitelios sufran microabrasiones. A través de estas microabrasiones la bacteria entonces puede penetrar al epitelio sano. Una vez que ingresa, la bacteria comienza rápidamente su replicación. A medida que la bacteria va replicándose, va interaccionando con células las bacterias que están presentes en ese lugar y se produce la liberación de factores quimiotácticos, que básicamente son factores quimiotácticos para células mononucleares. Es decir, aquí no se produce la migración de leucocitos polimorfonucleares, por lo que esto no va a ser una lesión purulenta. Aquí no va a haber pus. La bacteria se sigue multiplicando rápidamente y a medida que esto va ocurriendo comienza en algún momento a escapar de este sitio en donde también se va produciendo la necrosis y se va ampliando el tamaño de esta lesión. Van pasando los días, esta lesión, este centro comienza a sufrir necrosis, los bordes de lo que va a ser la lesión incipiente comienzan a elevarse y va a llegar un momento que puede ser tan rápido como los tres días y esto se ha visto en individuos por ejemplo que sufren sida o tan largo como 90 días como se ha llegado a registrar en algunos individuos. Pasado ese periodo se hace manifiesta, se presenta la lesión característica de la ciflis primaria. A esta lesión se la denomina el chancro de inoculación. Al cabo entonces de un periodo de incubación como indiqué antes de tan poco como tres días como tan prolongadamente como 90 días aparece la lesión primaria que caracteriza a la ciflis. Esto es el chancro de inoculación. Este chancro tiene una característica y que es indoloro. Es decir, en el paciente masculino puede observarse y esto es lo que permite quizás el diagnóstico en la etapa primaria. Pero debe poder verse el chancro porque de otra manera al ser indoloro el individuo no sabe de su presencia. El problema no es el paciente masculino sino la paciente femenina porque al ser el chancro indoloro y poder estar ubicado profundamente dentro del tracto genital su observación es muy difícil. Por supuesto que uno puede imaginarse que el contacto sexual entre tejido infectado y tejido sano puede ocurrir de diversas maneras y por eso no debe extrañarse la aparición de chancros en otros lugares que no necesariamente son los órganos sexuales. A continuación de esta etapa en donde aparece este chancro primario que va a curar espontáneamente en el paciente sin tratamiento prosiguen luego etapas de la enfermedad que son características que se denomina sífilis secundaria o sífilis terciaria. Todo esto ocurre en ausencia de tratamiento. No vamos a profundizar más en aspectos relacionados con la enfermedad sífilis porque es objeto de estudio en la asignatura microbiología 2. Las leptospiras constituyen otro género de bacterias que tienen morfología espiralada. La diferencia que tenemos acá con treponema pálido y otros treponemas es que básicamente este microorganismo mientras que los treponemas son perfectamente rectos o de extremos rectos aquí en todos los casos esta bacteria por mucho que mucho del soma tenga morfología rectilínea los extremos terminan en forma de gancho o signo de interrogación de ahí proviene el nombre que se le otorgó primariamente a la especie de patógena que primero se describió que fue interrogans. Estas bacterias desde el punto de vista metabólico necesitan oxígeno para crecer así que son aerobias estrictas y pueden crecer en los medios de laboratorio en medios enriquecidos como el medio de Fletcher no es ya habitual salvo en un laboratorio de referencia ser el cultivo de estos microorganismos porque consumen mucho tiempo y no es bueno para el diagnóstico del paciente. Estas bacterias tienen un crecimiento lento puede demorarse hasta 12 semanas en llegar a poder ver las colonias o el desarrollo del microorganismo. La temperatura óptima de desarrollo de este microorganismo curiosamente no es la temperatura del huésped que infecta y causa enfermedad que es al hombre sino que es una temperatura más cercana a la temperatura ambiente. Esta bacteria tiene la particularidad de que puede sobrevivir unos cuantos días en agua a pH 7 es decir básicamente son aguas que no son aguas corrientes el agua común de canilla tiene un pH entre 5 5.5 a 6 pero las aguas estancadas generalmente tienen un pH más elevado y es donde este microorganismo puede sobrevivir. Estas bacterias son sensibles a la desecación es decir a poco de haber sido sometidas a sequedad esta bacteria pierde viabilidad. Por sus estructuras estas bacterias son sensibles a la mayoría de los desinfectantes. De esta especie todo el tiempo se está avanzando estos géneros el género leptospiro se está avanzando y las especies también porque se están haciendo descripciones acabadas ahora que se tienen las secuencias de genomas completos de estas bacterias y se conocen o se conocían hasta hace poco tiempo dos especies con siete genomas especies distintas. Estas especies y estas genomas especies causan enfermedades de diversa gravedad. En el caso de la leptospira interrogans esta es la especie prevalente en el hombre la que causa mayor problema médico la leptospira interrogans pero existen un montón de genomas especies que están a su vez suplacificadas en cero grupos y cero variedades. Describimos a esta bacteria este género esta especie la leptospira interrogans porque es una bacteria que está presente en la Argentina y que causa enfermedad. De hecho en el mundo entero esta enfermedad zoonótica está distribuida y se considera que es una de las más prevalentes. Al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud ya hace unos años venía considerando que era una enfermedad infecciosa emergente pero que ya está establecida al menos en Sudamérica y América Central en donde podemos observar brotes que generalmente se dan en épocas de lluvias. al mismo tiempo que la enfermedad se puede dar de manera epidémica en forma de brotes también en Argentina tenemos casos esporádicos. Esta es una enfermedad que puede considerarse ocupacional dado que uno de los reservorios para esta bacteria son los animales de consumo es decir estamos hablando de los bovinos los porcinos etc. La forma en que esta bacteria ingresa al organismo básicamente es a través de abrasiones cutáneas y a través de la conjuntiva lo que se ha visto es que la bacteria no ingresa por contacto interhumano no es que un individuo enfermo le transmite la enfermedad a otro individuo sino que la adquisición del patógeno por el huésped va a ser a través de su contacto con aguas contaminadas con orina de animales enfermos. Nosotros en Argentina lo que observamos es que hay huéspedes permanentes en donde la bacteria está erradicada y de la cual es muy difícil erradicarla que son los roedores es decir las ratas sufren la enfermedad no sufren la misma mortalidad o sea no es una enfermedad de alta mortalidad entonces muchos roedores permanecen enfermos la bacteria básicamente se erradica en el tracto urinario alto y desde allí la bacteria es eliminada permanentemente por los roedores a través de su orina de esta manera entonces cuando el hombre se pone en contacto con orina de los roedores ahí es donde el individuo adquiere la enfermedad es por eso que también debe considerarse esta enfermedad la leptospirosis como una enfermedad ocupacional porque quien la sufren son aquellos individuos que trabajan por ejemplo en contacto con aguas servidas por ejemplo empleados de obras sanitarias o bueno las empresas que tratan los fluentes o individuos que trabajan por ejemplo en mataderos etc para terminar con la descripción de la importancia médica de la leptospirinterrogans y de la enfermedad que causa la leptospirosis digamos que esta enfermedad se da en dos fases existe una fase primaria una fase aguda o septicémica en donde el individuo durante la primera semana lo que va a sufrir es fiebre va a quejarse de que sufre de cefaleas va a tener dolores musculares mialgias y también se puede observar inyección conjuntival es muy posible que en esta primera etapa de la enfermedad se pueda llegar a confundir con un síndrome gripal salvo que se esté en medio de la epidemia en cuyo caso toda la aparición de toda esta sintomatología y signos puede llevar a pensar de entrada que se trata de leptospirosis normalmente si no se está en el medio de la epidemia entonces puede llegar a confundirse el inicio de una leptospirosis con un síndrome gripal posteriormente ya para la segunda semana se entra en una segunda fase en esta segunda fase también llamada fase secundaria o fase inmunitaria se empiezan a ver complicaciones y que tiene que ver con fenómenos ya no debidos a la presencia de la bacteria sino debido a la aparición de la respuesta inmune contra la bacteria así que en principio lo que se puede llegar a ver en esta fase es fenómenos vasculares se puede ver vasculitis donde por esta patología se puede demostrar la presencia de infiltrados inflamatorios hay daño epitelial no se sabe muy bien el mecanismo pero el depósito de inmunocomplejo podría estar relacionado el problema es que no solamente están sufriendo la microvasculatura cutánea sino la microvasculatura de los órganos profundos y por eso existen otros dos órganos que están fuertemente afectados como el hígado y los riñones y por eso el problema acá con estos individuos es que en los casos más graves de la enfermedad se puede producir una nefropatía severa que puede llevar al individuo a la muerte también la afección hepática hace que estos individuos sufran problemas hepáticos que se traducen pueden ser observados como dictericia en estos casos en la parte inicial de la enfermedad la bacteria puede ser encontrada en sangre y más adelante la enfermedad ya no la vamos a encontrar en sangre pero la bacteria la vamos a encontrar en orina si esta enfermedad no es tratada adecuadamente existe una cierta mortalidad estamos aquí por terminada la clase del día de hoy muchas gracias aquí les dejo la bibliografía de respaldo además del texto que le hemos suministrado y que está a su vez subido a la página web del departamento de microbiología muchas gracias de respaldo y que se le hagan de respaldo